Con la toma de muestras comenzó el análisis del impacto que tuvo en la bahía de Quintero el derrame de hidrocarburos del buque tanque Mimosa el día 24 de septiembre de 2014. La investigación se realiza en cumplimiento de un compromiso adquirido por la presidenta Michelle Bachelet con los pescadores de la zona. Y esperamos que esto sirva como un instrumento no solamente para transparentar sino que también como un instrumento definitivo para poder planificar y hacer posibles los cambios que son necesarios en las políticas públicas y también de los privados en materia de descontaminación y de generar mejores condiciones de vida para la gente que vive en la bahía de Quintero o alrededor de la bahía de Quintero y por supuesto su relación con las empresas. El estudio tiene un costo que ascienda a los 350 millones de pesos financiado por la subsecretaría de pesca a través del Fondo de Administración Pesquero y está siendo ejecutado por el Instituto de Fomento Pesquero IFOP desde diciembre de 2014. Bueno, eso es parte de un proyecto integral que se va a hacer entre la isla Cachagua y la zona de Quintero probablemente tal, en donde se va a hacer un estudio recopilando los antecedentes de los potenciales impactos post derrame, evaluando la condición de la biodiversidad que está en el área y haciendo una aproximación sobre el estado socioeconómico de la pesca artesanal que está asociada a esta bahía. La investigación considera el uso de imágenes satelitales, modelación oceanográfica, áreas de manejo de recursos ventónicos, mamíferos y aves marinas, caracterización química del agua, sedimento y recursos hidrobiológicos. Estamos hablando de que vamos a hacer una campaña de lo que viene ahora de otoño-invierno y un muestreo después en primavera-verano y en global aproximadamente 700, como 750 muestras. Eso es bastante, con una cobertura que va de la sector de Papagayo hasta Cachagua, que es la zona de estudio. Porque para nosotros es importante la información que nos vaya otorgando el estudio y a su vez ver de qué marena nosotros con esa información podemos en el fondo planificar un monitoreo permanente en la bahía en el futuro. La estrategia de cómo se va a desarrollar el estudio, hay alguna etapa donde van a haber informes técnicos del estado de avance de este proyecto, donde va a haber participación ciudadana para también transparentar de mejor manera los resultados que nosotros vamos a ir obteniendo en la medida que se van desarrollando las distintas etapas del estudio que se están en desarrollo. Si este estudio sirve para determinar el daño causado por la contaminación es bueno para tener una herramienta para los pescadores poder utilizarla en el favor de los recursos porque nosotros vivimos de la naturaleza y el día a día el que la mar nos entrega es lo sustento para nuestras minas. El proyecto considera una evaluación del impacto socioeconómico del derrame en las pesquerías locales y contempla acciones de difusión y comunicación con los pescadores a fin de recoger su conocimiento empírico. Se espera contar con los resultados a fines de 2015.